No sé cómo interpretarlo, pero quiero decirte que ayer a las 10, con 10 de la noche, mi mamá y mi papá recibieron también una llamada. Les decían, si salen a votar mañana, les vamos a dar en la madre, textual. Y me dicen que hubo muchas llamadas de ese tipo. Entonces, no me parece que esto sea lo adecuado cuando los que aspiramos, queremos que la gente salga y decida quién quiere ser su próximo gobernador. Yo creo que es dejar a la gente que vote en el sentido que quiera y que lo haga con toda libertad. Yo creo que la calma regresó. Tampoco hubo algo grave más allá de este tipo de circunstancias. Yo creo que en este momento ya las casillas ya están abiertas, recibiendo a la gente y la gente ya emitiendo un mandato por un cambio responsable, por un cambio con honestidad, con transparencia. Es lo que creo que está pasando en este momento. La convocatoria ha sido extraordinaria.